Me preguntaron a mi, si soy feliz con ella Me respondí que peleamos, más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos dejando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Si me manda muy lejos, yo salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, es odio y deseo, pasión y ternura Tus personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, es que amor es permiso Si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Me preguntaron a mi, si soy feliz con ella Me respondí que peleamos, más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos dejando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Si me manda muy lejos, si me manda muy lejos, yo salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, es odio y deseo, pasión y ternura Tus personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, es que amor es permiso Si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido No, 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 no Gracias por ver el video.